El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje de mí no te va a borrar Contigo fluyo y yo sé que soy tuyo Cuando tú me dices cosas que hace que entierre el orgullo Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe no vuelvo a fallar La puse pa' la vuelta y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby hasta que nos perdemos La vida es solo una no la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Cien años adentro de tu cuerpo Wow, tú ponte la pila en el cuello Y si me matan te aumenta un recuerdo Wow, wow, yeah Alcohol y playa, yeah Pégate la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mal Baby, la luz te lo oye Pero se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien I'm going to be on the jump